Afuera, lo malo pa' afuera, lo dice la fiera del fuego y el son Afuera, lo malo pa' afuera, que salga la gente bailando a este ritmo Caliente, potente, presente, valiente, que quiera o no quiera, lo dice la fiera Lo malo pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Digamos todo en la cara, hoy callarse es un capricho Que ni una sola palabra se nos quede en el predicho Vivemos plena la vida, hablemos no solo en verso Que ni una sola caricia se nos quede sin un beso Afuera, lo malo pa' afuera, lo dice la fiera del fuego y el son Afuera, lo malo pa' afuera, que salga la gente bailando a este ritmo Caliente, potente, presente, valiente, que quiera o no quiera, lo dice la fiera Lo malo pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Salgamos de nuestra casa, hoy volvemos a tocarnos La luna sigue el cielo y yo sigo aquí cantando Cantando coplas de gente, frente a la mar en calma Que siempre lo llevo en la mente, en el corazón y el alma Afuera, lo malo pa' afuera, lo dice la fiera del fuego y el son Afuera, lo malo pa' afuera, que salga la gente bailando a este ritmo Caliente, potente, presente, valiente, que quiera o no quiera Lo dice la fiera, lo malo pa' afuera, ay pa' afuera, pa' afuera Vámonos, ay vámonos, vámonos pa' afuera Vámonos, pero vámonos, vamos pa' afuera Vámonos, ay vámonos, vámonos pa' afuera Vámonos, pero vámonos, vamos pa' afuera Vámonos, ay vámonos, vámonos pa' afuera Vámonos, pero vámonos, vamos pa' afuera